...debe resolver su situación personal y para resolver también falta alguna otra circunstancia que impide tomar una decisión de serías de la persona, la pena en este periodo de momento. Las solicitudes de medidas cautelares que se pueden adoptar en primer lugar son dos. Las creaciones de empleo, las propuestas, las ponencias, pueden implicar el dejamiento de la... Esto nos puede llevar a una cuestión que es políticamente correcta decirla, pero ya las necesidades del caso. El juicio de la actividad no hace referencia a la misma, pueden aceptar la de que se dedicará por el juicio a días vista, por lo cual mucho se demorará unas semanas, sus convenientes, todas las pruebas es llamar a testigos, si es cuestión rápida de la web de tomar a mi la nación y a lo mejor... ...que cuando la persona esté plena de libertad por esta denuncia... ...trabajando tanto a la sugeración de gobierno a través de... ...y colegios psicólogos en contacto con diputación, hemos solicitado esas herramientas de trabajo que son fundamentales y tenéis la forma a todo lo que es la actuación para las... Yo quería aprovechar para anunciar el convenio que vamos... ...ya lo tenemos formalizado, pero vamos a firmar entre la Diputación de Castellón y el Colegio de Psicólogos para dar ese servicio de atención de urgencia 24 horas a las víctimas secundarias de violencia de género y creo que va a ser fundamental porque en toda España hay muy pocos servicios como este. Creo que es una implicación directa de la Diputación con vosotros, con el trabajo fundamental que hacéis... ...y esa formación y protocolos que vais a hacer vosotros con nuestra ayuda va a suponer que cualquier caso que se dé... ...por desgracia una muerte de una mujer va a poder ser atendido los hijos o cualquier familiar en ese mismo momento... ...y bueno, pues las sesiones que hagan falta porque para eso estamos nosotros, para apoyar económicamente la labor que hacéis.